el lío ahora que para tu comer saludable porque es que todos están carísimos una tallota 40 pesos una tallota el agua se mastican el flaco de bravo rodando aquí en agua dime flaco mi rey mira yo no te voy a comparar por precios porque yo en realidad yo no veo eso yo voy a supermercado y compro lo que necesito en mi casa como mi esposa y yo solamente y nosotros hacíamos una compra para los dos de 15 mil pesos para el mes porque no paramos la casa y ayer fuimos a comprar lo mismo y se gastó casi 23 mil pesos pero hay una diferencia muy marcada yo comparé dos facturas de comprando casi lo mismo y hizo mucho más dinero lo compré más caro buenos días hola hola lo compré más caro pero sabe que está caro caro el ajo el ají la cebolla y las mujeres de coca subieron el precio las mujeres de coca con la de la valerio yo le iba a preguntar que qué tan caro es o sea la diferencia entre la de antes o sea el precio de antes y el de ahora porque el consumidor entonces carlos tú sugieres que reemplace la de coca por la valerio la tallota por agua las mujeres de coca por la valerio reemplaza vamos a ver hay que reemplazar está bien la cebolla por el puerro es el brote de la cebolla y el guato hay que ver qué que eso buenos días el puerro este bus en el caso lamentable entonces tú con inversión hecha y no recupera ese dinero gracias de levadura pero me gusta la sugerencia que tú estás dando porque hay que tener alternativas y soluciones si en los restaurantes la mete la levadura y te lo cobran caro métela tú solo en tu casa brillosito el arroz brillosito y color crema y no era amarillo yo quería decirle mira nosotros hacemos la compra de mi familia en el supermercado este que tiene la cola de que pertenece al mar para los cromos y con 15 mil pesos nos llevamos dos fundos en la mano y ahora vamos al supermercado este que siempre está guillado y en el baúl no nos cabe estoy de acuerdo contigo pero también recuerda que cada quien opina sobre los gastos de su compra dependiendo lo que consuma porque si por ejemplo hay gente que agarra y lo primero que tiene en el carro son cuatro paquetes de churrasco angus importado ahí tú llevas casi ocho mil pesos de carne nada más y si tú te vas a la vinera o si tú te vas que se yo y agarra ocho vinos porque tú bebes vino y come carne mira ahí tienes tú nada más como 10 mil pesos yo soy a la antigua chapado a la antigua a mí me gusta comprar la carne en carnicería y la el pollo en pollera el gato en gatera el pebro en perrera y ahí sí cuidado pregunta importante el pollo no hay carne no sé por qué no lo venden en la carnicería no sé y lo venden en la pollera está bien la pollera está aparte entonces la pollera vende todo lo derivado vende a patica, equipaje, vainita, molleja molleja entonces tú compras la vegetal, ¿tú vas al hospedaje no sé? no no pues tú te sorprendes cada día, amor la placita ay, verdad por razones ricos pero venden caro la placita la placita es la boutique del hospedaje pero oye, la placita internacional, ¿qué le dicen? entonces mira, a ese pana yo le voy a dar un consejo ¿reemplaza qué? usted agarra y compra aunque sea 40 fundas de esas fundas negras y lo que usted vaya a comprar lo divide cada cosita en una funda y se lleva muchas fundas ¡Exacto! porque si se llevó 15 millones de fundas buenos días ¿sí es problema la funda? ¿sí es problema la funda? está bueno ¡Hola! buenas llévate un paquete de fundas hola, buenos días hermano, el costo a la vida ya ni se ve sube otra vez sí, señor es tan preocupante en realidad la situación de este país y eso, mira o mejor dicho, escucha que todavía necesitamos a la espera de ver qué va a pasar con una reforma fiscal que se menciona por ahí ¡ay, diablo! pero eso no es lo triste del caso ¿qué es lo triste? el caso es que no sé si fue la semana pasada o al principio de esta semana que salió como un comunicado del Banco Central que la situación del país es alarmante porque los bancos emiten tarjetas de crédito con un monto mínimo superior a 50 mil pesos y el salario mínimo de este país es menos de 35 mil pesos o sea eso es un indicante de los mal que vamos un indicativo y de lo que está caro, hermano yo soy consumidor de pitahaya y las pitahaya no tienen que comprar ¿a cuánto vale? ¿a cómo la libra? ahora la venden por libra el año pasado se compraba por pelota una pelota te costaba 50 pesos hermano, una libra te cuesta doscientos y pico de pesos ahora mismo no, la voy a defender ahí porque también somos productores de pitahaya la pitahaya oye Ari porque tiene porque tiene 10 matas 150 matas sembran el techo ¿verdad? ¿qué cosa? bueno la venden muy pesada y déjalo cuarto la libra de pitahaya en los supermercados cuesta 115 pesos en los colmados y en la calle a 100 pesos la libra pero si se la venden a 200 ahí bueno pero Ari entonces ¿con qué se reemplaza la pitahaya? compre remolaje velo ahí en la misma mancha en la misma mancha y tú compras chía y le pones la bolita a la chía ahí está ahora eso es verdad le mete la bolita a la remolacha de la chía pa' fuera remolchía como tema sola mi pueblo no, pero que me da pena hacia donde nos caminamos como país porque nadie dice nada de la bebida o que la cerveza ha sacado que nadie dice nada que llamada una libra de azúcar blanca 249 ya lo sabe tampoco digan que el país de nosotros dice que está caro esto es mundial esto es global que está caro cayéndose a pedazos gracias por tu llamada tú sabes que 190 pesos subieron pero metro no se le encuentra caras porque se baja 10 que son 1900 pesos que lo puede comprar pero no lo compra déjame defender también la economía del país porque no es del gobierno no solo el gobierno todo el que viaja y tiene la oportunidad de comparar el paquete de café que te costaba a ti 3 dólares ahora te está costando 9 dólares como va a ser por ejemplo una berenjena tú sabes cuánto cuesta una libra de berenjena 3 dólares con 29 centavos calcula si yo lo que tengo que hacer es buscar la berenjena más fofa porque hay berenjena que pesan entonces fofa hay fofa que salga en vida entonces el operador ya cuál es se queda flotando entre el buenos días el costo la vida se eleva otra vez las cosas están caras porque muchos colmados hoy en día lo que están haciendo es alquilado ya ellos no están trabajando con un 20 ni un 25 ellos están trabajando a un 35% casi todas las marcas porque ellos van a un supermercado a comprar el colmadero y veo una lata de guandulo un ejemplo de cualquier marca de que es 100 y pico pesos y se provoca pues yo la estoy vendiendo barata 85 y ellos quieren a veces comparar eso entonces cuando tú alquiles un colmado tú tienes que dividir ganancias con el dueño de ese negocio porque trabajan por un porcentaje para ganar más y dividir menos eso es lo que hacen pero escúzame mi amor mi pregunta ¿qué tú quieres que pase? porque se supone que hay sociedad tiene que haber beneficio para los dos si es rentable si es una realidad pero el consumidor es que es que paga eso las ganancias de su mesa no son buenas porque ¿dónde que están las ganancias de los colmados? si tú vas a comprar un sobre de salsa de seguro tú vas a comprar el pollo entonces de todos esos productos tú vas a sacar ganancias porque nada más no hay una sola cosa no pero Ari es sobre el precio es sobre precio a sobre precio por ejemplo yo entiendo lo que él dice por ejemplo si la fundita de frito ley vale 15 ese colmado la pone a 20 no porque eso viene con el precio establecido no no lo dice la fundita pero te lo venden a precios que ellos quieran ahí es que viene entonces para ellos para ellos poder buscar dinero para poder entonces ganarse un dinero extra por encima la mayoría de los productos y de las compañías que tienen servicios de preventa de las compañías que casi todas las compañías tienen para los colmados tienen un precio sugerido eso se llama precio sugerido el artículo te sale a 5 y ellos te dicen precio sugerido o casi mente así tienen que venderlo a 7 para que te gane 2 pesos pero la mayoría de colmados que tienen delivery lo venden a 10 y hasta 12 y cobran el delivery aparte 10 pesos por el delivery de esa maña que se le olvidó algo para cober el delivery de nuevo a que te pichemos todo el ladrón ¿cómo es el delivery? ¿tú has 10 pedidos? buenos días 10 pesos cada pedido buen día hola ¿cómo estás? todo bien mi hermano aquí Javi 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 que el día que el día que el día lo sumo y la escasez que hubo no recuerdo no sé si lo que hubo en día atrás la sequía que hubo claro que si hubo sequía luego de la sequía vino las inundaciones la lluvia y todo eso entonces la gente no entiende que eso es consecuencia de toda esa cosa exactamente eso afectó muchísimo la canasta prácticamente básica usted entiende que en este país el 70% es así gracias mi hermano dice Randy Tattoo por aquí Randy Tattoo desde la Isabelita Santo Domingo dice aquí dile que llamó desde los Estados Unidos diciendo la comparación de los precios de allá y aquí dile que el sueldo mínimo allá no es el mismo sueldo mínimo de aquí allá el sueldo mínimo te da para sobrevivir más o menos bien pero el de aquí no te da para nada depende de la vida y depende de donde tú vivas sueldo mínimo sueldo mínimo si vives en New York New York es una de las ciudades donde menos te rinde el dinero una habitación te vale 800 y 1000 dólares es una habitación que cabe tú nada más para tener todo ahí pero de una cama de una plaza y media entonces para eso no mudamos entonces 1800 vamos por los campitos en Percibania entonces que pasa en Percibania entonces pagan poco las cosas son más baratas pero el poder adquisitivo es muy bajito y el sueldo es muy mínimo según el último reporte global económico dice que en eso que han acudido mucho a lo que es los trabajos de plataformas digitales por parte libre ah si de UPS de Amazon Amazon Uber Eats listo esa vaina y ha aumentado muchísimo la capacidad adquisitiva de dinero por favor buenos días señor Sol buenos días buenos días mis amores mi amor los bolsillos llorando amores no aguanta pero mira esto es a nivel o sea yo puedo decir que es a nivel mundial porque uno ve mucha televisión el alza de la comida es verdad lo que dice Chivato que en Estados Unidos la comida es cara se gana más pero ahí viene un pero si te pones a comparar cuando tienes que pagar 1.200 de renta cable el tren el internet es casi lo mismo es lo mismo o peor exactamente no yo vivo aquí mi amor pero he vivido allá también o sea que los dos estados de vida lo sé también tenga buen día los quiero mucho o sea que está caro en los dos lados según tú está caro en los dos lados claro porque yo he comprado cosas antes te voy a dar un ejemplo ¿no? que cuesta un dólar te estoy dando un ejemplo de cualquier cosa y voy ahora y te cuesta cinco dólares ¿cómo va a ser? ¿qué pasó? y tú le puedes preguntar a cualquier persona allá que viva allá porque tengo muchos familiares allá y la comida está carísima tienen que ir a supermercados como aquí como el Bravo a comprar comidas que no son de marcas que son marcas genéricas exactamente marcas genéricas para tú poder sobrevivir irte a las iglesias a buscar comidas también sí pero aquí no se da eso lo que pasa es que la gente lo pinta lo pinta muy bonito desde aquí porque es Estados Unidos tienes razón mi amor allá en la iglesia llevan muchísima ayuda y la gente y dan comida enlatada mucho en las iglesias de Estados Unidos aquí no he visto todavía el plan social da funda tú sabes que no me gustó algo por ejemplo hay gente que en las iglesias de aquí lleva una funda de comida y la dejan en la iglesia después tú ves como al mes gran bazar de la iglesia no la dan a la gente necesitan más bien la venden sucede con la ropa también la gente se asigue con ropa agarra y saca la ropa del clóset que tú llevaste que limpiaste la muchachita tuya la mujer tuya y la misma vieja de la iglesia clasifica la ropa y tú ves la sobrinita y los nietos la ropa bueno 824 minutos los hijos de tutas asquerosamente pegados asquerosamente pegados